Láxate mi cantare, con la guitarra en mano ¿Qué tal amigos? Cuando pensábamos que en este giro nos iríamos en blanco, por el retiro prematuro de Miguel Ángel, aquejado de dolores en su cadera, pues nos quedamos huérfanos de representantes con Alcurnia en sus equipos y solo teníamos corredores colombianos en el papel de Gregarios. Pero se ha hecho notar un jovencito bogotano, luchador incansable, que se ha metido en tres fugas importantes, consiguiendo en cada una de ellas una figuración notoria. En la etapa 12, que ganó Stefano Oldani, se acomodó en la quinta casilla. En la etapa 15, quedó de segundo por detrás de Giulio Sicone. En ese día, Buitrago lloró de rabia, de coraje y frustración por no haber alcanzado el éxito en la etapa. Pero como dicen, a la tercera va la vencida. En la etapa de hoy, jornada 17, el colombiano se cuela en una fuga numerosa y se sostiene hasta el final. Se pensaba que Matthew Van der Poel podría ser el ganador, pues estaba fuerte en el ascenso y logra sacar diferencias en compañía de Kaelin Reis. Santiago, dirigido con mucha cautela desde su carro acompañante, no se desesperó. Partió a perseguir en solitario y poco a poco fue descontando las distancias. Siempre he dicho que la lucha es de todos los días. Santiago Buitrago ha demostrado ser muy corajudo, al mejor estilo del legendario Miguel Zamacá. Y con perseverancia y sin rendirse, consiguió su triunfo en la primera participación en el Giro, siendo el colombiano más joven en ganar una etapa en las grandes vueltas. En la general, el duelo sigue vivo entre el ecuatoriano Richard Carapaz y el australiano Jai Hindley, separado solo por tres segundos de diferencia. Michael Landa, el capo del equipo de Buitrago, está ahora en la tercera casilla, pero distanciado del líder por más de un minuto de diferencia. Los demás rivales superan los dos minutos de distancia con el ecuatoriano. De no lograr Carapaz, ampliar la diferencia con Hindley, todo hace prever que el australiano vencería a Richard en la crono final del Giro. Pero las etapas hay que correrlas todas para saber quién es el ganador. Quedamos a la expectativa. ¡Feliz tarde!